Se abren los galpones del grupo aéreo 6 Abordan sus dardos, más alto esta vez Sin raza no hay gloria, descanto en las alturas Es grito que se eleva, con casta compra pura Gallos del espacio, románticos del aire Que vivirán venciendo o morirán matando Gallos del espacio La población lamballecana debe sentirse orgullosa de tener entre sus máximos héroes nacionales Al pimenteleño José Abelardo Quiñones González En este primer balneario norteño se encuentra la Casa Museo del Héroe Ubicada en la misma vivienda donde Quiñones González nació un 22 de abril de 1914 Ya el distrito de Pimentel le rinde homenaje perenne Teniéndolo como uno de los principales símbolos del escudo de la ciudad Hecho que llena de júbilo a la población Y es que esta Casa Museo, ubicada en la cuadra 4 de la avenida Quiñones Guarda los imborrables recuerdos que dejó el héroe Leopoldo Herrera Pacherre, técnico suboficial de primera en retiro Guía cultural de la Casa Museo Cumple desde hace 15 años una misión con la historia La misión es difundir a todos los estudiantes y turistas que vienen Lo que es la valía de este jovencito don José Abelardo Quiñones Que entregó la vida en el famoso conflicto con el Ecuador En esta casa nació el héroe un 22 de abril del año 14 Y murió en un sitio de mirados quebrados de Catumbe, Sarumía El 23 de julio del año 41 La sala principal de la casa muestra las fotos de los padres de Quiñones Don José María Quiñones Arizola Doña María Juana Rosa González Orrego Quiñones aún muy pequeño Su profesora la educadora Elvira Bulnes Torres Quiñones con sus compañeros del colegio San José de Chiclayo También en una reunión celebrando su ingreso a la Fuerza Aérea Una fotografía del joven Quiñones con el primer uniforme de alumno de la Fuerza Aérea Recibiendo el brevete de piloto por el presidente Benavides Y una foto del mariscal Eloy Ureta Jefe del comando del agrupamiento norte en la guerra del 41 Aquí se puede encontrar también la escultura del artista Len Bulnes Magiea Quien realizó un tallado del rostro del héroe Quiñones en un palito de fósforo Esta escultura en miniatura de 3 milímetros se puede observar a través de una luna de aumento Ya en una sala especial se guardan las históricas reliquias Y los mejores recuerdos del héroe Quiñones a su paso por la vida terrenal Todos recordamos aquel vuelo invertido que José Abelardo realizó el día de su graduación Un 21 de enero de 1939 La acción del piloto sorprendió gratamente a los asistentes Que emocionados vieron volar la nave con las ruedas hacia arriba y a escasos metros del suelo Por ello cuando terminó la demostración alzaron en hombros a tan insignia oficial La pericia de José Quiñones se puede apreciar en los billetes de 10 nuevos soles Que emite el Banco Central de Reserva del Perú como homenaje perenne Está la réplica en miniatura del avión Pantera de fabricación americana modelo Torito En el cual Quiñones se alzó a la gloria No olvidemos que Quiñones en plena acción de combate un 23 de julio de 1941 Al ser impactada su nave lejos de arrojarse en paracaídas Enfiló su nave hacia los puestos enemigos El impacto fue letal y le causó muchas bajas al enemigo En este museo precisamente están los restos originales del avión Que se lanzó contra el enemigo Son exhibidos con orgullo por los soldados del aire que custodian esta casa museo De igual manera dos bombas originales de avión de guerra Que destruyen hasta 100 metros a la redonda Así como los cuadros que representan paso a paso los momentos Desde que despegaron los aviones hasta el instante de la inmolación de Quiñones Todo esto forma parte principal en la visita a este museo en homenaje al héroe lamballecano El guía nos invitó a conocer el dormitorio de Quiñones Se puede apreciar en este ambiente una hermosa cama metálica de la época Que aún conserva las sábanas y colchas tejidas a mano que entonces se utilizaban Una cómoda de cedro con fino acabado La mesa de noche que destaca por su tamaño y color La preciosa lámpara de bronce brillante que funcionaba a querosene Y el lavatorio de cara confeccionado con madera y mármol carrara de Italia Se completa la vista con dos cuadros donde se encuentra Quiñones Acompañado de su padre y su hermano Raúl Así como otra en ropa deportiva tomada junto a sus amigos en las instalaciones de la escuela de la FAB El paso siguiente es la visita al comedor Aquí se encuentran dos aparadores adornados con jarrones de losa fina y un reloj de la época La mesa familiar está en el centro y se muestra el segundo aparador con jarras para té Tazas, platos y azucareros Es decir, da la impresión que se ha detenido el tiempo Las fotografías de José Quiñones como alumno de la Escuela Militar de Las Palmas Otra con vestimenta de vuelo Luego en un almuerzo de camaradería en el aeroclub Y una gráfica con otros pilotos en pleno vuelo complementan la presentación Pero algo que quizá muchos lambayecanos desconocían Es que esta casa guarda también entre sus reliquias Una hermosa canoa construida en la base aérea de Chiclayo Y que fuera entregado a la FAB por el doctor Guillermo Baca Aguinaga El mismo que lo mantuvo en su poder por mucho tiempo Ya que el padre de Quiñones era muy amigo del papá de Baca Aguinaga Y en sus años mozos le había dado como obsequio En aquel entonces Baca Aguinaga no era doctor Pero cuando ya se doctoró y lo tenía en su casa Este recuerdo dijo Y se enteró que estaba la casa museo acá Dijo no, voy a donarla para que la tengan allá Como dice, efectivamente recuerdo Aquí ya se le daba el cintial que se merece La casa museo de Quiñones González en su patio posterior Muestra un sinnúmero de placas recordatorias Otorgadas como un homenaje póstumo Al arrojo y coraje de nuestro compatriota Que se envolvió en la gloria con nuestra bandera Para defender el territorio nacional De allí que varios ciudadanos se identifican Con este hermoso lugar Donde se preserva la historia del héroe Muy bonita, muy interesante Saber un poco más de la historia De este piloto héroe de nuestro país Muy bonito, muy bonito Excelente, muy bonita Se aprende mucho sobre todo Y ayuda a que nosotros como chiclayanos Conozcamos más sobre nuestra cultura Y sobre nuestro ser Interesante Interesante, lástima que no haya más Digamos las autoridades estén un poco atrasadas Digamos en esto, ¿no? Para que debería de haber más fluido de público Y muy interesante A estas palabras se suma el llamado De don Leopoldo Herrera Pacherre Quien pide a los ciudadanos Profesores y alumnos Visitar este lugar Y sobre todo a los profesores Los directores de los colegios Que los motiven para que vengan a esta casa también Y se enteran Como ustedes se están enterando Quien fue este joven De don José Velado Quiñones González Que serán bien recibidos ¿No? Y en los horarios que tenemos establecidos El horario normal es de martes a viernes Es de nueve a una Y de tres a seis Día sábado, domingo y feriados De nueve a una Están las puertas abiertas de este museo Ojalá que usted también Pueda visitar esta casa museo Y su nombre quede estampado En el libro del recuerdo De visitantes Además No olvidemos que uno de los más grandes Hombres de la historia gloriosa De la Fuerza Aérea Peruana Fue José Quiñones González Diríamos mejor Que fue Un gran gallo del espacio Cayo del espacio De alas blanca y roja Tuya es la victoria Cuando llegue La hora